Acá estamos ya en las alturas, como ustedes podrán ver, se observa a 18 metros de altura esta vista panorámica de la parte de la ciudad. Al fondo ustedes podrán ver una gasolinera, una torre igual, una plaza, es de acá de la misma ciudad. Ahorita ya reemplazamos lo que es el feed de esta antena. Aquí tenemos de cerca y más de frente la PowerPink A620 que está enviando el servicio a una comunidad hacia donde se ve la torre que está allá al fondo de Telcel, casi cerca de 10 kilómetros de distancia. Pasamos muy bien, un buen Troutbook, una buena calidad de enlace hasta casi 10 kilómetros hacia allá. Ahí al fondo tenemos otra PowerPink A620 enviando un enlace a casi 5 kilómetros de distancia hacia esa orientación, otra ciudad cercana. Entonces tenemos un buen enlace igual con las PowerPink A620. Apenas cambiamos el feed de la PowerPink versión M5. Y al fondo ustedes ven, todavía aún tenemos una Lightbeam AC23. Los dejamos con una vista panorámica de lo que es Villa Flores y su cerro que lo distingue, el sello de Villa Flores. Un placer amigos, haber estado con ustedes hoy este día. Próximamente subiremos.